Que malas, si no sabes que hacer, no te arrepentirás Que malas, que malas, si no sabes que hacer, no te arrepentirás Que malas, solo necesito un papelito pa' legalizar mi flag, relajarme y en nada pensar Este es el estilo de vida que voy a llevar, diga si le gusta, si lo quiere intentar Si le gusta la Wii, si le gusta quemar, solo vengan pa' acá Bienvenidos a la nave espacial, mientras hay en el viaje que vamos a despegar Paso el papelito pa' poderlo enrollar, no olviden el glitter pa' poderlo rascar Con semillas no se puede quemar No me pienso esperar No me pienso esperar Que malas, si no sabes que hacer, no te arrepentirás Que malas Que malas, si no sabes que hacer, no te arrepentirás Que malas Ven de la santa, siéntalo en tu garganta, sabiduría en una planta Si quieres te presto mi laita para que des fuego a la ganja Anda, decile como es, la mano siga a los catorce y sigo con usted Que dijo que no existe con amor real y fiel desde la primera vez Si sucede y ser mi piel, impregna Mary Jane Sin importan la ley Prenda el power, expanda el humo por la zona Dicen que andan trabados Yo la utilizo en meditation y para andar relacado Hay que darle bonus a mi hermano, sentirse liviano Conectado al universo a lo más alto Cuando aprendas a dominarlo, llegarás a un nivel inesperado Tus pensamientos flotan como en el agua los barcos Y tú te sientes grande dando pasos pero en sancos Y así desperta el tiempo y que quémalo Qué mala si no sabes qué hacer No te arrepentirás Qué mala Qué mala si no sabes qué hacer No te arrepentirás 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 ¡Gracias!